En la que es la guía maya para vivir mejor hoy comenzamos un nuevo año en el calendario gregoriano primero de enero del 2016 tenemos el día del caminante del cielo cósmico del KIN 13 hoy finalizamos la trecena maya guiada por el dragón el caminante del cielo, ven es la vibración del despertar de unir el cielo con la tierra es un puente ven vigila explora es curioso es curiosa el caminante del cielo nos invita a vigilar los espacios tanto exterior como interior los hermanos de las estrellas las hermanas de las estrellas cada vez se hacen más presentes es la profecía maya que ahora es tiempo de entender nuestra conexión de las estrellas sin embargo el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior es nuestra mente especialmente este inicio de año gregoriano realmente domesticar la mente controlarla no dejar que nos controle la mente es una herramienta bellísima de gran ayuda para la conciencia en esta tercera dimensión sin embargo la mente de cada uno puede cobrar vida y guiarnos la mente es dual tiene un lado positivo y tiene un lado negativo la mayoría de las personas nos dejamos guiar por el lado negativo ese ego ese ego que se forma esa personalidad que creemos ser que basa su valor en el título profesional la situación económica etcétera eso no somos no te pierdas vigila tu mente vive el aquí y el ahora que es el único momento pasado ya fue pensar en exceso en el pasado depresiones en el futuro preocupaciones aquí y ahora vigila tu mente y obsérvala sin crear juicios pero a fin de cuentas tú puedes decidir el número 13 el tono cósmico es el último paso de la creación y es la vibración de la trascendencia de la presencia una vez que hemos cooperado para cristalizar una nueva forma nuevamente estar presentes en el aquí y en el ahora agradecer trascender esas situaciones que nos han frenado superarlas si no es ahora cuando evitar el autoengaño es una de las causas de sufrimiento nos guía a la energía de cabán de la madre tierra invitándonos a conectarnos con ella a enraizarnos la naturaleza es la más grande sanadora y es la más grande maestra prestar atención a esas sincronicidades que se darán esas aparentes casualidades cuando conocemos personas una llamada telefónica eventos que supuestamente parecen una casualidad es el telar de la evolución son esas sincronicidades que nos hacen fluir siempre y cuando nos mantengamos en el aquí y en el ahora para ver esas señales si vivimos nuestra vida en vez de estar en canal central estamos en canal de dramas de lista de compras de preocupaciones etcétera no las vamos a ver por eso se llama presente es un regalo finalizando 13 días guiados por el dragón Imish agradecer confiar realmente ser asertivos asertivas decir lo que sentimos sin molestarnos sin estar sumisos realmente no esperar a que las personas lean nuestra mente como podemos alcanzar como podemos trascender ese propósito y es a través de vigilar nuestra mente prestar atención a ese diálogo interno incesante lo único que nos frena es nuestra mente para poder despertar es importantísimo y necesario controlar la mente el sufrimiento termina cuando controlamos la mente mientras no la controlemos vamos a seguir sufriendo porque la mente va a crear una infinidad de escenarios si nos perdemos en uno denso como la mayoría conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico toma mejores decisiones inicia el año con con una guía de alguna manera es información es un archivo pdf 35 páginas con información valiosísima un video personalizado de 35 minutos que hago como este video hablándote personalmente y compartiendo es por eso que es terapéutica de autoconocimiento estos videos los hice antes porque ahorita estoy en un real de 14 en una jornada chamánica maravillosa y voy a estar de regreso hasta el 4 5 si adquieres la carta para el 4 5 la tienes para no posponer más para finalizar las palabras que sanan hay un cual es tu intención para este año de corazón lo siento lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias gracias te amo lo siento perdón gracias te amo en armonía para toda la humanidad de acuerdo a la voluntad divina bajo la gracia de manera perfecta gracias gracias madre con el cu por las bendiciones que nos brindas te amo Gracias por ver el video.